Si la vida puede estar de todo el tiempo, uno debería 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 estar de todo el tiempo, pero pide cuenta que la vida es un sueño, ya se le voy a ir a ir a ser una pobreza. Por supuesto que la vida es un sueño, se hace de morir y de mejorar la política Por eso las plazas que caigan sin más, la gasto es mujer, se brilla y baila todo Por eso las plazas que caigan sin más, la gasto es mujer, se brilla y baila todo Hoy punto pelear, hoy punto pelear, hoy punto pelear, hoy punto pelear En el momento, igual tú te doy, tú, tú, tú y yo La proveedad ya no habrá que ir a la iglesia, y entonces no voy a la gloria de Dios